Ya no somos pareja, pero lamentablemente la distancia nos afectó muchísimo. Después de eso me fui a España y ella pues siguió también por su camino y se convirtió en la gana. Osvaldo Ríos está teniendo un momento muy complicado en su vida privada, y es que recientemente a través de sus redes sociales oficiales dio a conocer que su relación con Lucián Rodríguez, la cual había durado más de cuatro años, llegó a su fin. El actor de telenovelas dio a conocer esta noticia de su propia voz, revelando también los planes a futuro que vienen para él. Voy a informarles que Lucián Rodríguez y yo ya no somos pareja. Curiosamente la que fue su pareja hace más de 20 años, la cantante colombiana Shakira, está pasando por un proceso demasiado similar, y es que ella no solamente anunció hace poco que se estaba separando de su pareja Gerard Piqué, sino que también planea mudarse a Miami, justo como Osvaldo Ríos. El guapo actor de telenovelas dio a conocer en su cuenta de Instagram. Acerca del final de su relación, él incluso confesó que le pidió matrimonio a Lucián, pero que esa propuesta no fue del todo bien recibida. Lamentablemente no pudimos seguir juntos como yo hubiera querido o como ella. En la descripción de este video, a grosso modo, el actor nos cuenta qué fue lo que sucedió. Con sus propias palabras él escribió. Hago este live para anunciarles que Lucián Rodríguez, Lu y yo hemos terminado nuestra relación sentimental de cuatro años de manera definitiva y para siempre. A ella le desearé siempre lo mejor en su nueva vida, personal y profesional. Quiero dejar todo esto muy claro para que sepan que ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera y hacer su vida lo que ella quiera y decida hacer. Obviamente no hubiera querido que las cosas terminaran así, pero así es la vida y hay que aceptarla tal y como es. Pero lamentablemente la distancia nos afectó muchísimo luego de cuatro años. Osvaldo explicó que por la distancia y los tiempos que ambos estaban teniendo de plano no coincidían, por lo que la mejor decisión que los dos tomaron fue terminar esa relación. Pues hemos decidido terminar saludablemente la misma, así que se los comento porque pues... Aquí lo importante que debemos de mencionar es que cuando Osvaldo salió del reality show, le pidió matrimonio a su pareja, pero no hubo un sí a esa pregunta. Lamentablemente pues el ofrecimiento no cayó en terreno f***il. Osvaldo detalló que Rodríguez ya está viviendo su vida como mujer soltera y le envió sus mejores deseos en esta nueva etapa de su vida. ¿Son novios o qué? ¿Parecen? Porque hay cariño la verdad. Sobre los planes que tiene a nivel profesional, Osvaldo comentó que seguirá trabajando en la casa de los famosos en su temporada número 2 hasta el 8 de agosto y después se va a ir a vivir a Miami, Florida. Ahí retomará su carrera como actor y productor ejecutivo en la cadena Telemundo. Sí, se puede decir que desde el 17 de enero andamos con los pies de calcio a Miami. Aunque el actor y la cantante no tienen ninguna comunicación, es demasiada coincidencia que después de tanto tiempo ellos se vayan a mudar a la misma ciudad y casi al mismo tiempo. Las servilletas con su letra original guardadas en un sobrecito me las dedico. Shakira y Osvaldo comenzaron una relación en 1997. Él, en ese momento, tenía 36 años de edad, mientras que Shakira solamente tenía 20. Apenas estaba comenzando a posicionarse como cantante, ya que su música comenzaba a sonar en Colombia y en México. Ojos así, moscas en la casa, tú, todas, todas, todas. Osvaldo, dentro aún de la Casa de los Famosos, comentó que Shakira apenas estaba comenzando con sus pies descalzos, cuando él ya era un hombre de 36 años, consumado en su carrera. No vamos a tomar el avión de París para Bogotá, se le pierden todas las canciones. En medio de la turbulencia mediática que se ha generado con la separación de Shakira y Gerard Piqué, exparejas de los dos han comenzado a relucir, porque mucho se ha mencionado que son demasiadas las coincidencias que están existiendo. Escribe dónde están los ladrones, porque todas sus canciones de ese disco se las habían perdido. En su momento, como le podemos recordar, Osvaldo y Shakira también estuvieron a nada de casarse. Pero como él le llevaba 17 años a la cantante, de plano no podía truncar su futuro. Así que el propio Osvaldo ha mencionado que lo mejor que pudo hacer Shakira en ese momento fue no haberse casado con él. Pues de eso me fui a España y ella pues siguió también por su camino y se convirtió. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.